estamos llegando hoy donde la amiga nancy ya dios no miraba a la amiga nancy como esta amiguita aquí más o menos más o menos hay platicando con los hipotes más o menos menos o más bueno o sea la gracia de dios con los altibajos de la vida sí 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 no sé pero la veo como más llenita es que anda bien tallada hoy hoy se tiró a la moda la amiga está bueno qué tal cómo estamos no pues aquí más bien dice pues de salud un poco bien no es que está muy bien porque siempre estado convulsionando hermano siempre pero solamente está dando por las noches solo en las noches cuando estoy dormida y bueno no me doy cuenta yo sino que los que se dan cuenta son los los niños si usted no se da cuentas que convulsiona no se da cuenta porque los niños le cuentan y mire qué interesante eso y me y me levanto así con unos dolores en la cabeza eso me hace a mí este saber que convulsionado los dolores los dolores en la que en esto en el cerebro eso es lo que me y quién le hizo las trencitas yo me la hice usted se las hace pero qué finitas como se llama ese peinadito que se hizo sólo van a ir les dije bueno estas son las trenzas normales las que me hice verdad pero como ando así el corte es así como las drelas le dicen amiguita pero usted qué origen tiene no tiene sangre de mi mamá era amistad de indio con moreno usted mulatica entonces algo así algo así a ver no no su mamá fue la que era amistad ella no usted ya salió si ya ya no 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 tiene tanta la fuerza pero si tiene el ramado y de japón le gustan las tres tres citas y eso y qué tal todo bien amiga si hermano esto ha estado bien bueno qué bueno qué bueno cuando 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 me siento como estresada cuando cuando se siente estresada cuando se siente decepcionado se viene para acá estresada o sea decepcionada mejor bueno si yo yo pensé eso porque yo dije es para que le caiga un aguacatazo a veces me lo he capeado verdad que sí se escucha el ruido ajá cuando escucho el ruido entonces me levanto allá voy a volar al juego tiene un jueguito por acá bueno ya sabemos que esté el rincón de la amiga nancy donde cuando está estresada dice verdad estresada lo vamos a dejar y ese mira qué bonito donde tiene la estilla y esa taza está buena no está quebrada no no está quebrada se le quebró pero el tanquecito no importa no importa lo que importa es ese y está buena y porque en la casa tengo ahí las tazas y no están con el tanque y le echamos el el baldejito con agua y porque lo que importante es que esas estén buenas si debería cuidarla guardarlas es suya o no es suya si es mía este nada más que es para ponerla añadir ahí al otro baño pero cualquiera se la lleva si es un billete sí pero el problema es que acá y no cabe casi no cabe sí ajá tal vez en la otra casita acá ah ya o sea por razones de espacio la tiene afuera sí sí no pero ahí le digo ahí tiene dinero pues sí hay algo sí solo lávela bien y la guarda y cabal sí sí es importante sí la amiga nancy entonces amiguita ha ido al ha ido por salud o a o sea para estar en chequeo con los médicos ha ido sí me han este me han dado vitaminas multivitaminas ha estado huyendo entonces sí ha estado huyendo ah qué bueno me dijeron que lo que tenía que hacer solo eran unos exámenes porque no sabía o sea yo me hice unos exámenes pero el problema mío fue que me dijeron que no tenía nada en el cerebro me dijeron entonces este pues no tenía nada en el cerebro amiguita sí ahí me dijeron ni idea nada a mí usted no tiene no tiene me dice daños cerebrales pues amiguita yo estoy haciendo la broma que no tiene idea que no tiene nada cuando le dicen a uno en la casa vos no tenés nada en el cerebro le dicen quiere decir que está bien que está redondo palmado sí 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 amiguita pues no esa es buena noticia amiguita que le digan de que usted está bien de su cerebro sí eso está muy bien ahí me dijeron que eran cosas nerviosas me dijeron que yo tenía correcto correcto sí no qué bueno amiguita que que se pueda en este caso pues tener noticias de esa pero esa esos repuntes nerviosos que usted tiene hay medicamento que pueda controlarlo me dijeron que me tenía que hacer otros exámenes me dijeron tiene que seguir haciendo exámenes y no me han dado una respuesta pues si me puedo curar o no me puedo llegar a curar me dijeron que lo que yo tenía era motivo de ansiedad también sí 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 bueno 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 así son las cosas entonces está preparando el fogón amiguita porque lo va a necesitar más tarde o qué para la cena o ya y qué tal este fogón se le está mojando amiguita miro que le está cayendo agüita por acá no le he puesto galera necesita y tiene aquí tiene láminas amigas si la puede utilizar sí 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 porque veo de que aquí ya le ha labrado las piedras mire que tenía ese así que así quedó cuando ajá que quedó muy ancho hay que reducirlo un poco pero está bueno como para tortear ahí se ve que es bien amplia de lámina en una 20 cortes verdad que caben alguna vez hizo tortillas para para vender si ya ahorita pues no no lo está haciendo sí ni tampoco hay decir otras compañeras que vengan a como participar del proyecto porque usted podría emprender algo poner un par de mujeres allá no pero aquí no se la hay en casa no verdad hoy por hoy ya las mujeres no quieren hacer tortillas aquí solo uno sí solo las que emprenden ya las de casa no quieren hacer tortillas dígales hagan tortillas mujeres para que hagamos más más de comer dice y a las que tienen esposos pues para que se alegren con ella ya le iba a preguntar y que tú tienes porque como que estaba incluyendo ahí a las mujeres a las que están comprometidas comprometidas está solterita con mis niños y sus niños y viendo la iglesia siempre si estoy yendo a bueno bueno perfecto no pues ahí está el fogón de la amiga de la amiga nancy solo que está centrándole está cayendo agüita y estas paredes se han mantenido porque son de barro amiguita tienen barro de aquí mismo jacob está a su papá hizo aquí y de quién es aquí entonces amiguita aquí este mi papá hizo pero como se dejaron con mi mamá entonces quedó mi mamá sola entonces quedó a mi mamá ajá sí entonces pero sigue siendo de propiedad de la familia aquí sí de la familia ajá un hermano mayor tiene los papeles de aquí ajá y mami todavía vive papi y papá sí ajá o ya pero no estamos con él nosotros sí claro sí 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 bueno pero siempre lo mira sí ya tiene como unos 10 días de que vino a vino hace 10 días que bueno a veces deja que pasen tres años ya cada tres años santo y donde vive él esté en el tigre a vida aquí cerca sí 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 bueno pero cuando vienen platican bonito y se sienten se sienten contentos de el reencuentro yo me siento contenta mirarlo a él bueno que también porque si él viene de voluntad propia usted lo llama este a veces me comunico con mis tíos y le dan papi que lo quiero mirar algo así para sentirme correcto un poquito más tranquila y si si viene a veces bueno mire aquí conociendo los rinconcitos de la amiga nancy ahí está la maca cuando hay dientes estresados y acá cuando le pega duro en la barriguita el hambre bueno esta es la casita mire donde vive la amiga la amiga nancy por aquí le dieron una manito de repello es de adobe son de esas casas gruesas tienen el hermano mire y cuánto tiene de dios santo si esta casa tiene como como 15 a 14 pulgadas de de ancho si mire una cuarta casi una cuarta mire de aquí todavía falta el contramarco tiene como 16 pulgadas hasta la muchacha de la amiga y la y la y su muchacha la que la vino a visitar este a ella la fui a dejar ya porque como en este mes ya van al colegio ajá entonces que siga para que siga ya que sí sí y a los niños a los que tengo aquí ya los fui a matricular allá sí bueno ya uno dijeron que le un iba quinto y el otro como que pasó el colegio a primero sí 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 o qué bien pasó entonces sí me dijeron que si había pasado qué bueno qué bueno qué bueno excelente amiguita qué proyectos hay con un bloque estos proyectos unos bloques que tiene el otro es su hermano quien no él es esta otra propiedad si es el cuñado del hermano que tengo yo del hermano mayor baja sí está dividida esta propiedad entonces en dos si aquí es de su hermano aquí era de mi mamá es el lugarcito donde yo estoy viviendo y acá es de mi hermano o sea pero los papeles los tiene él a de todo de todo el terreno y de todo el terreno hoy ya hoy yo tengo un solarcito pero allá donde tiene un solarcito si las pasadas me dijeron que andaba en un algo mirado hay por con los pinos por los pinos tienen solarcito ahí entonces a ver cuando lo miramos verdad y para cuando ustedes quieran si es que las pasadas me ocurre el río tenía y por ahí entonces no en los pinos ahí abajo en el río ahí por donde cantó sí pero si es ahí por por los bambú por unos bambú que hay bueno este de los bambú una cuadra o ya si hay y es solo ahí o es o está poblado ahorita se está poblando no le conviene estar usted por ahí en esas áreas ahí solas mejor estoy acá mejor acá correctamente definitivamente todo esto está todo este predio es familiar pero está ahorita a usted no le dieron amiguita no le han dado todavía su mamá no le dejó no le dejó herencia aquí entonces y el solcito que tiene allá se lo heredó su papá su mamá no aquel solarcito fue este del dinero que les dejó el papá de los niños antes de morir lo que hice yo que mejor compro un pedadito de tierra ya me lo pensó bien está bueno 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 aquí estamos con la amiga nancy y siempre conversando aquí está ella en el umbral de la entrada a su aposento aquí en el cuarto habitación y acá tiene ya su su cocina está bien dividida bien ordenada amiguita pues este día hemos venido porque nos han encomendado una misión con usted sí nos envían con un dinerito en efectivo para que usted siga visitando el médico para que usted siga yendo al centro de salud para que siga buscándole tratamiento a sus problemas de salud y esto se lo envía a una persona que se identifica como un regalo de dios dice que esto es una un regalo de dios una respuesta de dios un presente del señor así le envían cuánto le envían durmita dos mil hermosos lempiras ahí se los entregan está la amiguita recibiendo la amiga nancy cuánto tiene amiguita hay dos mil lempiras dos mil hermosos lempiras así nos dijeron que lo de que hiciéramos la entrega como un regalo de dios como algo de parte de dios así es que usted reciba los así verdad con ese mensaje bueno los recibo este con una gran alegría porque ahorita cuando llegaron los hermanos estaba conversando yo con los niños está diciendo el niño de lo del estudio pero bueno gracias a dios a ellos ya les compré unos cuadernitos también de un dinerito que los hermanos me vinieron a dejar también tenía guardadito todavía y ahí lo guarda la amiga nancy de que bien ahí se los compré y pues muchas gracias porque pues no es cualquiera dice que queda estos regalitos mira si ahí estaban los amigos siempre están mirando esos vídeos que están archivos que están ahí donde usted cuenta todas sus sus penas sus necesidades y nosotros conversamos como tiempos pero es que siempre ahondamos un poquito le preguntamos esto le preguntamos lo otro porque es la manera que nosotros utilizamos para poder conocer de sus necesidades de sus expectativas de lo que usted necesita si no pues yo siempre habido necesitada en alimentos y también en cuestiones de ahorita pues de los sobres de estudio de mis niños también porque pues a mí me gustaría tener mis hijos pues quien sea algo estudie ya está matriculado verdad si a los matriculos recto y esto implica de que es un reto poderlos llevar todo el año y que ellos vayan con su barriguita llena con su tortillita con su ropita verdad que al regresar a casa tengan la esperanza de encontrar una tacita de café una comidita caliente es lo que verdad usted como madre siempre eso yo he anhelado a tener mis hijos bien pues estar yo también un poco de bien de salud también porque no deseo tal vez dejarlos si eso me preocupa si eso me preocupa me preocupa bastante entonces de la mano de dios y de la mano de los amigos que le aportan que no la dejan entonces amiguita pues hay que seguir teniendo la confianza verdad de que eso será así no pues yo les digo a ellos que muchas gracias y así como ellos me mandan bendiciones a mí pues entonces que dios les mande les dé muchas bendiciones a ellos también y a los hermanos que me ayudan también a ellos pues les doy gracias porque ellos vienen hasta acá a estar gasolina con mucho gusto la verdad acá venirme a ayudar a mí y muchas gracias lo recibo con mucho amor y también estaba un poco preocupada porque digo yo cómo le voy a hacer ahorita sí pero gracias porque ustedes me ayudan muchas gracias sí amiguita la verdad que siempre pues la verdad le confesamos esto porque usted nos dice nos rinde de esas gracias siempre cuando algunas personas nos preguntan rinde qué personas podemos o son las que usted pues yo siempre con la considero a usted como una de las personas que tiene que echársele la mano porque usted ya me ha contado cómo está su situación aunque una persona joven todavía pero usted quedó marcada y casi casi pues con la que no cuenta el cuento y sabe muy bien de que lo que le pasó a usted la diezmo en su fuerza en sus energías algunas personas quedan en sillas algunas personas quedan parapléjicas algunas personas quedan sin moverse a usted pues le ha afectado pues más en la parte en la parte de no sé de la de los nervios y sabemos que todo eso está en el cuerpo somos una maquinita algo le afectó a usted algún órgano sí porque conducción verdad a su cerebro y por eso es que usted pasa así con problemitas que son permanentes y que nosotros entendemos quedado bien nerviosa a veces hasta me les desmayo a los niños pero ellos se asustan me cuenta y todo eso entonces si sabemos de que esta es una persona que en realidad necesita por lo tanto si hay más amigos verdad más manos abiertas más corazón dispuesto aquí está la amiga nancy está la amiga nancy ya tiene sus niños está ella que se aferra a la vida y dios la tiene acá con un propósito pues si puedes echarle la mano echen en la mano ahorita pues viene el reto de que sus niños van a clases y ya sabemos que los niños en ese desgaste psicológico también demandan muchos alimentos amiguitas entonces muchas gracias y los quiero mucho dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes chao